Hoy día no podemos decir que festejamos 100 días de Luis Fernando Camacho sometido en una cárcel, raptado, en un acto totalmente abusivo y terrorista. Sí, tenemos que decir que son 100 días de que un líder le han secuestrado la libertad, le han violado todos los derechos, pero él representa a todos aquellos bolivianos que defienden la libertad y la democracia. Y esa es una llama latente, el hecho de que Luis Fernando no se haya arrodillado, no haya cambiado la versión, no acepte negociar, no hubiera aceptado escapar del país, no quiera salir cambiando la historia, declarándose culpable, ese es un hecho digno de un líder valiente que es consecuente con su pueblo, porque él sabe que esta lucha fue por Bolivia, esta lucha fue por democracia, esta lucha fue por libertad y él va a seguir con esos postulados. En ningún momento le ha dicho a los parlamentarios, a sus abogados, quiero negociar mi salida y creo que es una muestra pura de lealtad 100% con el pueblo boliviano. Bueno, lo primero que tenemos que aseverar es que Luis Fernando Camacho va a volver a estar con su pueblo, va a volver a estar con aquellos bolivianos que lucharon por la libertad y la democracia. No nos olvidemos que Luis Fernando Camacho en Chonchocoro y detenido no simboliza otra cosa que no sea a los millones de bolivianos que salieron a defender la libertad y la democracia y que fueron en contra de un fraude.